Compartiendo estos minutos y también Daniel Fernández, vicepresidente de Campado. Daniel, muchas gracias por estar acá también. ¿Cuántos años en Campado? Ya que estamos. Bastantes. Ya renomamos periodos este año con el señor presidente, Mario Meléndez, y ya llevamos como 15 años, ¿no? 15 años. Bajando y subiendo por los estatutos. Vamos a tirar el chico lejos. ¿Cuántos años en la Intendencia? Obviamente que hubo otras actividades políticas en el medio y algunos cargos de particular confianza, como fue la dirección de aduanas y esas cuestiones, pero ¿cuántos años en la Intendencia? 50. Nada más y nada más. ¿Cuántas ferias recorridas además? Sabe algo. ¿Cuánto alimento vencido en cuántas ferias? No todo siempre en el mismo lugar, pero siempre en la parte de fiscalización, en la parte tributaria y ahora en la inspección general, y bueno, ahora siendo secretario general, pero supervisando la inspección general. Con piel bastante de elefante a la hora de llegar a una feria, que ya viene Prato, imaginate lo que sería que es. No, por suerte ahora no me dejan ir tanto a la feria, solamente voy a... Bueno, me parece que será. A comprar. Voy a comprar a algunos lugares, pero... Aunque seguramente usted, por obligación, debe ir a comprar al MAM. Exactamente. Pero bueno, ese es otro tema. Tengo esa obligación que la cumplo los fines de semana. Y con placer además, seguramente, porque ese es un hermoso lugar que ganó Montevideo. Un lugar espectacular y además que tiene, vamos a hacer la propaganda, pero tiene buenos precios y diversidad y se consigue lo que necesita para la semana. Estamos hablando de los que nos miran en el interior del mercado agrícola y como dice Gabriel, una zona recuperada y un edificio bien al estilo de los mercados franceses o incluso los mercados de Cataluña, como es el del mercado del puerto. Pero más limpio, más limpio que el de Cataluña, lo visité. El de Cataluña está bravo, cuando venden pescados está bravo. Exacto. Digamos que la chanza tiene que ver con, porque la compañera de Prato es quien actualmente dirige desde antes de que el MAM fuera lo que es hoy. Sí, la que la mirábamos todos los periodistas y cuánta gente había que dice yo lo voy a transformar, yo esto va a quedar, digo sí, sí, como no. La mujer está loca. Ella también, sobre todo el que le ofreció el lugar, le dijo esto es una joya. Y dijo vos estás loco. Claro. Fue el arquitecto que fue quien lo logró. Sí, totalmente. Totalmente. Bien, entramos en tema. Bueno. Se vino gruesa esta vez la cosa, ¿no? Es un episodio que viene a repetirse ocho años después de un otro episodio grande donde ahí fue más embromado porque ahí había falsificación de fechas en forma masiva. O sea, una marca de chocolates importada que remarcó hasta tres veces los chocolates. Una marca de cervezas que se remarcó un par de veces. ¿Cómo se remarca una cerveza? Y se borra la fecha original y se pone otra. Eso es en el establecimiento. Sí, sí, en el distribuidor. Lamentablemente cuando fuimos a inspeccionarlo estaban en la mesa las pruebas del sello. O sea, no podían decir que no lo habían hecho ellos. Y le dijimos entregá los sellos porque esto está marcada acá. Lo mismo que está en la lata está acá en el cartón que tienes acá arriba de la mesa. Bueno, está. ¿Ha mejorado eso porque antes había mucha cosa que se ponía con un sticker? Sí, una etiqueta. Y ahora por lo general los productos vienen impresos. Bueno, algunos vienen en la vieja bolsita de nylon o lo que era el celofán antes que había que ver si era chino. Hay que encontrarlo a veces. Es un problema de la dificultad de encontrar a veces la fecha. No, y en algunos casos también la fecha es fácilmente adulterable pasándole el dedo. Eso es lo que encontramos en los productos que encontramos vencidos de esta vez. Una de las preocupaciones más grandes es que un producto, un chocolate que viene importado de Argentina, no está totalmente bien la fecha, pero además se borra con el dedo. Claro, o sea. Entonces... Es muy fácil de adulterar. Mantener mercadería vencida mucho tiempo de una fecha que es fácilmente borrable, francamente da sospechas. Aclaro que revisamos los locales de arriba a abajo, no encontramos una gota de solvente, ni un trapito con olor a solvente, ni trapito con nada, ni rastro del sellito, ni nada de lo que pueda en otro lado. Pero igual nos queda la duda de, bueno, ¿por qué guardo casi un año productos vencidos y llevarlos a destruir? ¿Qué se debería hacer? Ahí va. ¿Cuál es el procedimiento habitual cuando un producto está cercano a vencerse o se vence? Lo primero que hay que hacer es apartarlo de los productos que están vigentes, marcarlo como producto vencido y hacer el trámite. En algunos casos el comerciante final, el minorista, lo que tiene que hacer es devolverse al distribuidor o al importador. Como pasa con las farmacias, por ejemplo, que le devuelven al laboratorio. Y él hace el procedimiento que se llama de calidad de higiene ambiental. Tiene un nombre larguísimo, pero yo lo que sigo conociendo como laboratorio de higiene ambiental, que está instalado al lado de la salida del emisor subacuático en Punta Carreta. ¿Y ahí se destruye? No, ahí se le da la información. Se hace una declaración jurada diciendo, tengo para destruir tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, la composición es tal, y ahí ellos definen. Bueno, esto se entierra, esto se puede llevar a la planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos que tiene intendencia en Toledo Chico, y ahí se destruye. Y hay empresas que lo hacen, uno contrata a la empresa y le da el producto, y la empresa hace todo el trámite y lo termina haciendo la disposición final donde corresponde. Estamos viendo imágenes de algunos de los operativos. De algunos de los procedimientos. Ahí estamos cargando cosas para llevarlas a destruir. Bien, ¿eso es queso concretamente? Muzarela. Muzarela, dice Fernández. Hay de todo un poco ahí porque... En estos procedimientos, ¿se encontró mérito como para...? Se encontró mérito, es como si yo estuviera frente a un juez, un fiscal, pero digo, hay gente que se encontró, por ejemplo, sospecha de que alguien no se para para devolverle a la empresa y dice, yo separo para vendérselo a uno que viene con un camioncito que después lo vende en otro lado. La sospecha de esa posibilidad está. Sobre todo el primer local que se hace el procedimiento que surge a partir del famoso alfajor de la feria San Expedito que ustedes mencionaban. Que fue fortuito, contemos. Una persona que compra un alfajor en una feria. Y además todavía, si el feriante hubiera sido más o menos cuidadoso, no se hubiera peleado y no hubiera terminado interviniendo la policía. La policía intervino y como trabajan muchos policías con nosotros a través del servicio 222, dijeron, ah, esto es alimento, esto es de la intendencia. Nos llamaron y nos dieron el dato. Y tampoco tenían muy claro de dónde venía, pero nos dieron una pista, y bueno, esa pista, tironeando un poquito, encontramos en Uruguay Barbato, un comercio mayorista. Para la gente que nos mira al interior, le cuento a la gente que estuvo a dos cuadras de la intendencia. No, no es el pleno centro. Claro. Es a dos cuadras de la sede central del palacio. Fueron caminando, digamos. Y ahí encontramos que había mercadería vencida en cantidad. Hemos tenido un depósito en el subsuelo. Lo mismo, encontramos fuegos artificiales vencidos. Hubo que llamar al servicio material de armamento, los bomberos, un montón de... O sea que era un depósito de mercadería vencida. Mercadería vencida. Aparentemente el señor compraba algo en remate, si guardaba... Tenía 5.000 pares de lentes también ahí, de esos lentes que se venden en truchos en la calle. Tenía una colección de cosas surtidas. Todo ilegal. Todo ilegal. Y eso determinó que... Pero no, si era comprado en remate, si era legal. Ah, él decía que era comprado en remate, no había factura. No vimos una sola boleta. Ah, tá, tá. No vimos una sola boleta. Lo cierto es que eso llevó a que hiciéramos una denuncia de la sección de delitos complejos que ustedes plantearon hoy. Y eso está siendo dirimido en la justicia penal y veremos qué pasa. Vamos a incorporar a Daniel Fernández. El comercio minorista, cómo está viendo este tema y cómo van ustedes como gremial recomendando a cómo manejarse. Bueno, siempre cuando se hacen conversaciones o se hace con la masa social, lo primero que se dice es cuidadoso de las fechas de vencimiento. Acá tenemos un problema en general con productos importados. Y a veces la letra es tan pequeñita que es difícil detectar las fechas donde están escritas. Como muy bien decías tú, muchas son fáciles de adulterar. Ya está difícil para nosotros de lentes con romanos de ver cómo se prepara una salsa blanca. El otro día Geparello iba a mostrar en la tele una marca de salsa blanca. Era inlegible. No, no, no es imposible. Con lupa hay que mirarlo. Con lupa. Sí, a su vez cada vez le cargan más ingredientes o que tienen que llevar más la composición. Entonces al final cada producto tendría que ir con un librito. Ese es un tema. Ahora, todo esto se ha encontrado en todo lo que son periferias de la ciudad o del país. Con los comercios formales en general, más allá de que una cadena muy importante le encontraron algo, no hay. El comerciante es cuidadoso de eso. O sea que esta gente que tiene estos depósitos va a la periferia. A todo eso van las periferias. No dentro de las ferias, porque dentro de las ferias también están medianamente controladas. No es lo ideal, pero están controladas. Ahora, las periferias, tierra de nadie. Y ahí se comercializa todo. Y después pequeños almacenes, seguramente. Y los puede haber, sí, cómo no. También en esa zona. En los barrios puede haberlos, cómo no. Pero nos encontramos con un problema cultural, que es lo más importante. Y yo hablo por mí. Jamás observo cuál es la fecha de vencimiento. Y creo que es en general lo que nos pasa a los ciudadanos. Que no somos cuidadosos nosotros mismos de observar ese detalle. Compramos y consumimos. Solamente que está algo muy deteriorado. El caso de los chocolates, se ponen blancos los chocolates. Empiezan a perder. Agarran como una telita araña el chocolate. Sí, sí, sí. Cuando abrís el paquete, o un alfajor. Es muy notorio. Es muy notorio. Pero la fecha, te reitero, es muy difícil encontrarla a veces. Aunque está determinado, además, primero en decretos municipales y después por la ley 17.250. Sí, es más, ahora se estaba trabajando que le iban a exigir que fuese más ancho, más grande la letra. Eso estuvimos trabajando en el municipio, pidiendo eso también. Exigir a las marcas internacionales, porque en definitiva, bien importado el producto, que tenga un poquito más de volumen lo que es la letra. Cuando él dice tierra de nadie, capaz que los hago pelear, ¿no? No. ¿Hay tierra de nadie, por ejemplo, en la jurisdicción departamental de Montevideo? ¿En las periferias, por ejemplo? No hay tierra de nadie, pero no hay suficiente personal como para encarar una inspección a fondo en las periferias. Se hacen acciones puntuales, básicamente sobre la base de denuncias, o cuando estamos buscando algún producto en particular que hemos encontrado con problemas en otro lado, rastrillamos un poco en la periferia. ¿Las periferias, las habilita la intendencia o son formaciones que surgen espontáneamente allí? Cuando hablamos de periferia, para contarle a la gente, no hablamos de la periferia de la ciudad, elegidos de la ciudad. Hablamos de la feria. Tristán Narvaja, por ejemplo. Tristán Narvaja no es el mejor ejemplo. No, no, porque tiene mucha periferia. Tristán Narvaja es una feria, aunque sea grande. Está bien, está bien. Es una feria que tiene cinco cuadras habitualmente, y la periferia son los que van para media cuadra para allá, que están en el piso, que están por allá, por acá. Pero Echevarriarsa, la feria, el corazón, son dos cuadras. Era un paréntesis para explicar que no estábamos hablando de la periferia de la ciudad. Las periferias están reglamentadas dónde deben estar. Cuando se traslada una feria, la misma resolución de traslado dice que la periferia se debe instalar en tal lugar. La feria se muda para un lugar y la periferia se muda para alguno de las adolescentes. A ver, se va creciendo para todos lados y esa es la periferia incontrolada. Exactamente, esa es más complicada. Pero en general, las periferias más descontroladas no tienen productos alimentarios como rubro principal. Los rubros alimentarios, por lo general, se arriman lo más posible a la feria regular, porque si no, es complicado para poder vender. Es una pelea que permanentemente existe con los que marcan las ferias por parte de la Dirección de Comercio, que no quieren que los periferiantes alimentarios estén cerca. Y bueno, es un tema que la Intendencia tiene que regular, porque muchos años atrás tratamos de armar un decreto sobre periferia, pero no teníamos claro que la periferia era casi tan estable como la feria en sí misma. Ahora, lo que no entiendo entonces es por qué la diferencia. Porque unas pagan un precio y las otras no pagan el precio. Bueno, pero justamente, digo, eventualmente, si son estables, si están, comparten casi el mismo espacio, o pagan todo lo mismo y se los controla igual, o no están. Ese es el decreto que nos está faltando, que intentamos hacer uno, pero el error era que se consideraban demasiado volátiles los asistentes, y en realidad tan feriantes son que cuando falta uno se guardan el lugar. O sea que necesitamos uno que diga exactamente cómo es la reglamentación de ese lugar. ¿Y qué falta? Un decreto departamental. Y capaz que lo que yo voy a preguntar, y vamos a la pausa, porque las ferias están regidas por el área de defensa del consumidor. La mayoría, no todas. No todas. Hay un grupo de ferias que son... ¿Debería estar todo? Hay un grupo de... No, de César debería. Pero hay un grupo de ferias que son departamentales, y hay un grupo de ferias que las rige el área de defensa del consumidor. Si deberían ser todas de un lado o el otro, es que quién tiene los recursos para bancar toda la situación de 135 ferias que funcionen por semana en Montevideo. Bien. Lo que pasa es que ahí hay una superposición de... No, estamos poniendo los güeyes atrás de la carreta, me parece, ¿no? Yo si miro la rapiña y digo, bueno, ¿y quién tiene los policías suficientes para parar esto? No es lo mismo. Y hay una necesidad de lluvias tremendas para el fin de semana y quién tiene el techo suficiente para aguantarlo. Digo, sé que estoy haciendo una ironía, ¿no? Pero si no hay... Si hay 335 ferias con 50 años de intendencia, ¿no habrá que crear un cuerpo suficiente como para eso? ¿O hay tantas prioridades que...? Creo que hay prioridades antes que ese tema. Y como el tema de la regulación alimentaria se está manejando bastante bien, lo tenemos bastante controlado. Perfecto. Surgen algunos temas que de repente requieren ponerse más gente en determinado momento, pero no siempre están disponibles. ¿Pasta se puede vender en la feria? No, señor, y estamos trabajando para eso. Porque hay 100 ravioles por 35 pesos. Los ravioles es el tema que se venden por unidad y no se venden por kilo. 100 ravioles, ¿cuánto pesan? Lo mismo que le venden en la feria, pesa lo mismo que le venden en la fábrica de pasta. Seguramente no, pero el precio puede ser porque el raviol es más chico y yo te vendo 3 cuartos kilos de ravioles y para vos estás comprando un kilo. Y no, y ni qué hablar de lo que hay adentro. Y como decíamos... No, no, lo decíamos con Miguel Fernández Jaliano cuando Miguel tuvo tantos años director de salud. Un día hicimos en Poder Ciudadano también un trabajo con él. Descuento, ¿cuánto vale un kilo de pulpa promedio? 150 pesos, ¿no? Hay pulpas de 200, 250 y 300 pesos y un kilo de lomo en algunos supermercados, le cuento a la gente del interior, cuesta 600 pesos en el lomo vacuno. Pero 150 pesos un kilo de carne es lo que vale. Bueno, si en la feria hay un kilo de chorizo que vale 80 pesos... Vamos a hacer una pausa. Yo sé que hay gente que... Si compras un kilo de chorizo a 70, 80 pesos en la feria, ya venimos. Si compras un kilo de chorizo a 70, 80 pesosMAN a making 3 mil pesos. Gracias.